Bienvenidos a nuestro espacio semanal, esta columna de nuestro programa La Bisagra. Son las 19.30 de este viernes 27 de septiembre. Usted está viendo el título. A un mes, entre signos e interrogación. ¿Cuál será la receta? De algún modo, esta columna es una continuidad de la que formulamos y dejamos en nuestra página web y en YouTube, que también está todavía, hace una semana atrás, hace exactamente una semana atrás. Cuando nos preguntábamos, ¿la misma fórmula? Porque en definitiva, hasta el momento, no se han dilucidado cuáles van a ser las fórmulas o las recetas que se van a aplicar dentro de un mes y a lo mejor un día en lo político y económico y en lo social del 28 o más adelante, el 10 de diciembre, cuando asuma el nuevo presidente o continúe en el mando de la actual. Obviamente que en la semana termina nuevamente con esta suerte de Pax Cambiaria que se mantiene a lo largo del POS CEPO. Y también llama la atención que hubo algunos repuntes en algunos mercados luego que se dejara trascender justamente la posibilidad de aplicación de alguna receta como por ejemplo la uruguaya. Se habló de la uruguaya, de la portuguesa, por eso hablamos de recetas o fórmulas. Entonces, para desarrollar todos estos temas en esta jornada, hemos convocado a tres interlocutores en sendas de entrevistas que ya están en nuestra página web. En principio con el economista Ramiro Castiñera, quien considera que en principio, a su entender, el dejar trascender la posibilidad de una fórmula como la uruguaya o la portuguesa son simplemente marketing, hasta incluso lo calificó de politiquero. En materia política, el encuentro fue con el analista político Carlos Germano que estimó que a esta altura de los acontecimientos, hoy justamente estamos a un mes de la elección nacional, la primera vuelta formal. Es muy difícil, a entender Germano, que el oficialismo pueda dar vuelta a la elección. Pero además, dando por sentado que de ser así, Alberto Fernández sería dentro de exactamente un mes del presidente electo, también abre un interrogante sobre si Alberto Fernández va a poder alinear a toda la tropa política que lo impulsa a la presidencia, no solamente gobernadores, sino también toda la ala kirchnerista en particular. Y por último, como es costumbre, nuestro bonus track, y como hace un cuarto de siglo en el aire, seguimos dedicándole tiempo a los jubilados. Por eso, el encuentro fue con el Ombudsman de la Tercera Edad, Eugenio Semino, que pone de relieve y le llama la atención cómo en el discurso de los candidatos hay poco y nada respecto a los jubilados. Y además, nos anticipa que va a estar reclamando formalmente que el bono de 5.000 pesos que se le está otorgando a los trabajadores en actividad también sea otorgado a la clase pasiva. En definitiva, volvemos al título y subrayamos. Al día de hoy, falta un mes para la primera vuelta electoral. Y siguen planteados los interrogantes. ¿Será la misma fórmula? ¿Cuál va a ser la receta cuando lo hemos ya puesto en el título? Como lo hemos puesto en el título. Y si vamos a esta metáfora culinaria, ¿cuál va a ser la receta? ¿Quién va a ser el chef que la va a diseñar y aplicar? Puede haber una que sea similar, como las que se han barajado uruguaya o portuguesa, o habrá una local. Y más allá de ello, si habrá o no, o serán siempre los mismos, patos de la boda los que paguen los costos de esas recetas. Hasta todos los momentos. ¡Suscríbete al canal!